Presidencia en este instante con Diego Rivero. El presidente Enrique Peña Nieto se reunió ayer martes con el gobernador electo de Puebla, José Antonio Gali Fallad, con quien diálogos sobre distintos aspectos de la situación actual de la entidad. En el encuentro desarrollado en la residencia oficial de Los Pinos, el mandatario reiteró al político poblano su felicitación por el triunfo obtenido en las elecciones del 5 de junio del año pasado. A sí mismo le refrendó el compromiso y la voluntad del gobierno de la República de respaldar las acciones y los programas que emprenda la nueva administración estatal para elevar el nivel de bienestar de los poblanos. El titular del Ejecutivo Federal también le manifestó su compromiso y disposición de fortalecer e impulsar el trabajo conjunto con la administración estatal que permita un mayor desarrollo de la entidad. A su vez, Gali Fallad agradeció la disposición del presidente Peña Nieto de acompañar los esfuerzos que emprenderá durante su gestión en Puebla. Para el punto crítico, Diego Rivero. Bien, pues ahora tenemos nuestro reporte.